Amigas y amigos, continuamos en Dígalo, aquí en este recorrido especial que nuestro equipo está realizando en el día de hoy en Los Cayos de Florida, a más de una semana del paso del huracán Irma. A nuestro lado se encuentra el señor Vicente Colón, él es el propietario de este establecimiento comercial. La niña se llama en la milla 48 en la vía de Los Cayos. Señor Vicente, usted ha prestado su establecimiento como centro de acopio y además de eso le prepara comida caliente a las personas que se encuentran en los alrededores, es decir, se trata de solidaridad en estos momentos que debemos nosotros como habitantes de esta zona afectada prestarnos para ello. Sí, le estamos dando comida gratis a todo el mundo desde que abrimos, todo es free, todo lo que vengan a buscar, los mismos desayunos que meriendas, ahí le tenemos la comida hecha y le estamos haciendo más comida para por la tarde, comida caliente y agua, todo lo que quiera, utilizando el baño, todo es donado gratis hasta que el lunes, martes, los días que haga falta, todo va a ser gratis. Señor Colón, si yo le preguntara a usted, en comparación con otras tormentas y con otros huracanes del pasado, ¿cómo fue la experiencia del huracán? Yo nunca me había ido aquí a Los Cayos, en este sí me fui, pero yo nunca me había ido a Los Cayos, siempre me había quedado en Los Cayos y nunca había visto esto. Esto parece que pasó por aquí una guerra. Señor Vicente, si algo nos hemos dado cuenta nosotros en este recorrido es que todavía hay mucho por hacer. Hemos visto cómo hay residencias que quizás vayan a ser demolidas porque ha quedado todo devastado, incluso las estructuras están muy inseguras. ¿Usted cree que en estos momentos la respuesta del gobierno ha sido acertada? ¿Hace falta todavía mayor rapidez y celeridad? No, yo lo veo bastante bien, bastante ayuda, bastante bien, por lo menos aquí no ha faltado de nada. Han traído camiones, camiones de comida, de agua, todos los bomberos, la policía, todo el mundo, o sea, pues vaya, mejor no podemos. Y más o menos más que otra, anoche vinieron aquí a la Cruz Roja para todos los que quieran irnos para las áreas escuras, para quedarnos, que teníamos comida, ver que todo ahí, que todo el mundo, todos los que llegaban aquí, yo los mandaba para ir para que se quedaran. Pero hasta ahora todo el mundo ha sido bien atendido y no ha faltado de nada, vaya aquí. Pero Vicente, tendría que preguntarle, ¿por qué hace esto? ¿Por qué esta cooperación y esta solidaridad? Yo creo que lo que pasó es devastador, está todo el mundo sin nada, hay que ayudar a todo el mundo. Es que tenemos los poquitos, tenemos que compartirlo con todo el mundo, porque tenemos que ser humanos con todo el mundo. Aquí no vale que sea cubano, ni venezolano, ni mexicano, aquí todos somos iguales, americanos, latinos, todo el mundo. Aquí, y no ahora, yo siempre he ayudado a todo el mundo, aquí que viene sin dinero, hoy le doy la comida, no ahora, antes y después. Y gracias a Dios que tengo para darse a todo el mundo. Señor Vicente, sin duda que también preocupa un poco lo que puede ser la confianza de los turistas hacia lo que es la operatividad de los callos. En establecimientos comerciales, y usted como empresario, también quizás sostuvo esa misma preocupación, esa inquietud, del hecho de que, ¿cuándo pueda restablecer nuevamente nuestros negocios? Bueno, eso es lo que me preocupaba a mí, principalmente que me fuera a afectar el negocio, porque esto es un negocio familiar. Aquí trabajamos mis hijos, la mamá de mis hijos, mi esposa, y todos los empleados que tenemos son como familia, en cinco años casi que estoy aquí en este negocio. Y lo que estamos de luego, a ver si nos ponen la corriente para seguir ofertándole más cosas, porque estamos con una planta y cargando el agua, y haciendo la comida con agua de galón, de botella. Y entonces, bueno, nos hacía falta restablecer rápido para seguir ayudando a todo el mundo. Muchísimas gracias al señor Vicente Colón, en nombre de la comunidad, muchísimas gracias por lo que ha hecho, gracias también por su testimonio, que sin duda representa un ejemplo de solidaridad. En momentos difíciles, cuando más se requiere la asistencia de las personas y el apoyo del vecino, es allí donde nos hacemos demostrar nosotros, los hispanos integrantes de este gran Estado, que se levanta tras el paso del huracán Irma. Vamos a ver a continuación testimonios que ha recogido nuestra compañera Reina Anciani, acá mismo, en este recorrido que está realizando el equipo en Dígalo Aquí. Bueno, sentía miedo porque tenía los tres niños, aunque yo estaba en una segunda planta, pero el viento y el agua estaban entrando por esa ventana para dentro de la casa, y me asusté mucho. ¿Cuántos días tuvo que esperar para poder regresar a su casa y verificar los daños? Dos días, dos días después del huracán, porque las carreteras estaban obstruidas por árboles, cines, todo, refrigerar y la vía de todo por toda la carretera por ir para allá, para el callo West. ¿Sus vecinos, los que vivían cerca de su casa, que usted dice que es la zona más afectada, sabe algo de ellos? Todos evacuaron, todos evacuaron, yo no vi que nadie se quedó ahí porque el desastre más grande fue ahí en Vispán, mucho, mucho desastre, todas las casas están casi desbaratadas. Después de esta experiencia, ¿usted va a continuar, se va a quedar, va a arreglar su casa para seguir residiendo en esta vivienda o se va a ir hacia otras zonas? No, yo me quedo porque llevo 25 años en los callos, y pueden pasar 10.000 huracanas que aquí yo me quedo. Y esa es mi casa, llevo 20 años ahí en esa casa. Ahora los callos están destruidos, pero esto es un paraíso y esto va a volverse a subir otra vez para arriba. Vamos a volver a plantar plantas porque todas las plantas se secaron. Pero esto va a seguir siendo el paraíso de aquí de la Florida, los callos. ¿Has sentido el aporte de la comunidad? ¿Hemos visto algunas actividades en ayuda para recabar comida, ropa? Sí, hay bastante ayuda en todos lados, lo mismo desde Calle Hueso hasta, no sé, hasta allá arriba, hasta dónde. Pero sí hemos sentido que nos han ayudado bastante, nos han apoyado el gobierno, la policía, las tropas especiales, todo el mundo ha venido para acá y esto ha sido especial. Yo vivo acá. ¿Cómo está su casa? Mi amiga. ¿Cómo quedó su casa? Nada. Una trailer aquí, ahí no quedó nada. ¿Qué piensa hacer ahora después de que le ocurrió esto a su vivienda? Siguiera ayudando a la gente. Siguiera ayudando a la gente porque yo estoy vivo y gracias a Dios tengo agua y eso, pero hay gente que no tiene nada, porque hay gente que no tiene transportación y no pueden ir a recoger agua o alimentos. En la calle es cool, están dando agua, pero hay gente que no tiene transportación. Entonces yo voy y traigo agua, comida para la gente. ¿Usted tiene esperanza de que esta zona se recupere pronto y de que todo vuelva a la normalidad? Señor, esa pregunta yo no la puedo contestar porque, me entiende, ahí no, pero espero en Dios, esperamos en Dios que sí. ¿Usted va a seguir viviendo acá en esta zona? ¿A pesar de todo continúa viviendo acá? Ah, como le digo otra vez, el tiempo, la respuesta del tiempo, yo no puedo responder eso, porque a lo mejor si el día de mañana sale algo que vamos recuperándolos. Por mí está bien, pero por mi esposa y mi hija, no. ¿Qué le dice usted a sus vecinos, a sus compañeros de esta zona, para que sigan colaborando, al igual que usted, por iniciativa propia, ayudando a las personas, ayudando al prójimo en esta experiencia tan dura? Bueno, yo le digo aquí a los vecinos y eso que tenemos que estar unidos y que si hay cualquier cosa que uno pueda hacer por el amigo, por el vecino, no importa el color de la raza, nada, tenemos que ayudarnos, porque eso es América, estar fuertes. ¡Gracias! ¡Gracias!